Y sin más preámbulos y como los últimos serán los primeros, vamos a darle paso al doctor Fernando Ferrán. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, escritor y ostenta el grado académico de doctor en filosofía. Ha publicado varios libros y artículos sobre la identidad dominicana, siendo uno de ellos el titulado Los Herederos ADN Cultural del Dominicano del 2019. Y su ponencia, que antes la dije mal, se titula muy específicamente Construcción Social de la Identidad Dominicana. Sin más le damos paso y le vamos a prestar toda la atención que se merece y agradecerle esa espera por estar en último lugar en las intervenciones. Fernando, puedes empezar cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes. Voy a ser lo más breve posible. Voy a tomar una tijera y recortar un poco. Pero les advierto que los últimos serán los primeros algún día. Ahora mismo hay que competir con el hambre y con la siesta. O sea, que trataré de por lo menos no dormirlos y que los que tengan algunos minutos, justo 20 minutos tope, me puedan oír. Bueno, no voy ni a darle las gracias a Miguel por invitarme ni nada. Voy directamente a decir las dos cosas a las que me voy a referir. No tengo tiempo para especificar qué significa en términos culturales de antropología. Yo soy antropólogo, también filósofo, pero soy antropólogo, qué significa cultural o cultura. No tengo tiempo para meterme en ese rollo para que entiendan de que estoy hablando que son los patrones de comportamiento, lo que la gente hace. Es difícil hacer psiquiatría de algunas personas o de un pueblo. Lo más que podemos estudiar algo objetivo que es el comportamiento. Con esa idea de fondo voy a referirme solamente a dos elementos. Hay dos que estoy sacando de juego. Uno, la construcción social. La otra, no la palabra identidad por los clavos de Cristo, no el formalismo kantiano de la condición de posibilidad para que haya una identidad, sino tratar de auscultar que es los elementos, pero no que bueno, sí que es o los elementos de esa identidad. Construcción social que se me pidió y la identidad del pueblo, no de los por hombres, no de los notables, no de los bonitos, no de los del pueblo dominicano. Para definir un poquito quién es ese pueblo, voy a ver tres hitos hitos sociales a lo largo que son como una especie de puente en la historia dominicana. Los tres hitos son el contrabando colonial, la vega tabacalera en el siglo 19 y el sector informal de la economía en el presente. Voy uno, dos y tres para esa primera parte que yo llamo, y es lo que se me ha pedido, la construcción social. Dejo para el final y en lo más quizás novedoso, los elementos constitutivos, los rasgos característicos de esos que todo el mundo menciona, identidad del pueblo. No de los bonitos, de los tutumpote que algún día alguien habló de ellos, del pueblo dominicano. Entonces decía que había tres elementos, tres hitos, tres jalones en esa construcción. Hay más, pero privilegio tres por motivos de tiempo. El contrabando. Todos ustedes lo saben mejor que yo. Algunos de ustedes, bueno, ya se fue el historiador, pero algunos de ustedes saben mucha más historia que yo. La isla de Santo Domingo, primogénita de las colonias ibéricas en América, muy pronto quedó despoblada, abandonada a su propia suerte. A pesar de ello, en ella se distinguió un reducto de pobladores que no se fue, que no la abandonó, que no cogió rumbo a Cuba y posteriormente a tierra firme. No solamente no emigró, que ya era algo, sino que ni siquiera se dedicó a vivir de los situados reales que nos llegaban generosamente de México y Perú. En buen domingo, en buen modismo dominicano, y este es el primer jalón, el primer hito de esa construcción, se la buscaron y resistieron tanto como ellos pudieron. Vivir al margen de las disposiciones de las autoridades pasó a ser costumbre de ese pueblo, de ese reducto poblacional. Se ganaron el pan nuestro de cada día por medio de atos ganaderos, corte de madera, cultivos agrícolas, el campesinado al que empezaba a referirse, Raimundo, cuando habló. Actividades todas estas que gradualmente expusieron a ese resto poblacional, particularmente en la región noroeste de la isla, al contrabando y a la sanción, para eso están las autoridades aparentemente, y a la sanción de las devastaciones de 1605. ¿Qué es lo significativo de este primer elemento, de este primer hito de construcción? Lo significativo quedó registrado en la memoria de esa población y de sus herederos. es gracias a su iniciativa propia, no ajena, de ellos, de cada uno de ellos, indiferente a las disposiciones e intereses de las autoridades de la época, que la población logra reproducirse y soportar el malestar social que ocasiona las decisiones impuestas desde arriba. Y esto se dio reafirmado a lo largo del subsiguiente siglo de completo abandono y miseria. Ustedes saben la historia dominicana, saben a qué me estoy refiriendo. Saliendo de esa miseria, no del abandono, pero sí de esa miseria, de ese siglo de la miseria que siguió, viene la vega tabacalera, no solamente ella, pero privilegio, esa vega tabacalera. Un segundo jalón de la misma historia aparece pletórico de luces y sombras en pleno siglo XIX. No es único, pero sí fundamental. Mientras nacía la república en 1844 y la población quedaba oficialmente reconocida, al igual que su formación política como dominicana, los dominicanos procuraban mal que bien su sustento por medio de distintas iniciativas privadas y quehaceres económicos. Pero, pero, del verbo P-E-R-O, pero ninguna actividad tan promisoria como la siembra, manejo y exportación de la hoja de tabaco negro, pues solo este, solo, exclusivamente este producto, se abrió en Europa en medio de un prístimo primer experimento criollo, capitalista, se abrió al mercado alemán, ningún otro, iba en Europa, pero la casa de contratación, la coro, etcétera. El primero que, al margen de las autoridades, abre fuego en el mundo capitalista, en la economía naciente en Europa del capitalismo, es, curiosamente, un producto que no se come, la hoja de tabaco negro. Y eso sí, al margen del interés y la intervención de las autoridades gubernamentales ubicadas en el centro sur, Santo Domingo, del país. Que permanecían preocupadas por todo, menos por la suerte de esa legión de anónimos dominicanos desprovistos de apodos y de apellidos tan sonoros como para ser tomados en cuenta, para ser inscritos en los anales de la historia. Pero precisamente, y esto es lo significativo, esto es lo decisivo, fueron ellos los que se alzaron en contra de la anexión de la república, sirviendo de carne de cañón, y quienes con su sacrificio lograron que se izara nuevamente el pabellón tricolor. Y todo eso, por los clavos de Cristo, no se olvide, no se menosprecie, gracias nuevamente a la iniciativa y responsabilidad de individuos situados al margen del estatus quo gubernamental y económico del país. Pero eso sí, todos ellos al frente de sus propios fondos agrícolas, negocios, los famosos almacenes de tabaco y empresas de exportación. Ese es el segundo hito. Y tiene un punto común, la iniciativa privada al margen de lo que cae del cielo. El tercer hito es el mismo, pero no ya en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XX, XXI. El empresario. Un tercer hito o eslabón en la construcción de la identidad, no sé todavía cuál es la identidad, pero uso la palabra porque. De la identidad del pueblo dominicano va en el mismo sentido y permanece objetivamente palpable, tangible. No es que lo intangible, como se acaba de decir, no tenga razón de ser por los clavos de Cristo, pero en este sentido es tangible, permanece a lo largo, a lo largo del siglo pasado, del siglo XX y entre nosotros en el presente. Gracias a esa caterva mal contada de empresarios de micro y pequeños negocios que operan desde siempre, primordialmente en el sector no formal de la economía. Es ese sector, en ese sector, en ese sector pervive y sigue reproduciéndose esa gran mayoría de dominicanos que habitualmente excluidos de las dávidas, de la mesa de los poderosos de esta tierra, procuran con cada alba tareas laborales y o empresariales, mientras su iniciativa. Mientras su iniciativa da expresión a su modo de subsistencia. La economía informal, al igual que el contrabando de antaño y la posterior economía tabacalera, es fruto legítimo de la iniciativa, el arrojo y la capacidad de adaptación de ese mismo pueblo que a lo largo de los siglos continúa renovándose y amoldándose a las magras oportunidades que le permiten subsistir o mal vivir en territorio dominicano. Sin la voluntad de perseverancia de tantos seres anónimos y sin rostro reconocible como el de las muñequitas de artesanía local, el pueblo dominicano, sin ese empuje, el pueblo dominicano ya hubiera sucumbido por asfixia moral, por absorción demográfica de parte de algún otro conglomerado poblacional o a consecuencia de las políticas de alguna potencia extranjera. Ahora bien, y voy a pasar al segundo punto. Esos son hitos en la edificación social de la identidad dominicana. El comportamiento que tiene esa población que va desde desde aquella época colonial hasta el día de hoy. Qué impacto tiene en la configuración, en la caracterización identitaria del pueblo dominicano? Sujeto a prueba contrario, gracias a Dios, esto no es la Biblia y mucho menos algunos de sus versículos sujeto a prueba en contrario en cualquiera de las disciplinas de las ciencias sociales, sujeto a prueba contraria. La construcción social que la construcción social que acabo de poner permite inferir, inferir las características culturales de ese conglomerado humano que porta como gentilicio el ser dominicano. Yo voy a tratar de decir dos o tres características que hacen que el dominicano sea dominicano y no chino o español o haitiano o jamaiquino o de Tanzania o de Sudán o de Inglaterra o del sum sum corda que aparezca por aquí. No para despreciar a nadie, sino para por lo menos saber quiénes somos y lo mencionaron en la que lo mencionó anteriormente. Sabemos que no somos haitianos, sabemos que no somos estadounidenses, sabemos que no somos españoles, sabe? Pero y quién re diablo somos? Evidentemente yo tengo intuiciones en función de esa construcción social con eso y otras características más voy a decir algunas características, algunos rasgos, algunos talantes identitarios de lo que es el pueblo, no don fulano ni doña fulana, ni el bonito ni el más bonito, ni el el pueblo. El pueblo, ese que ha pasado, esa historia común, que yo la he ilvanado, le he puesto mínimo como un denominador, una línea de conducción en contrabando Vegas y sector informal de la economía. Yo no olvido que hay azúcar, pero en el azúcar vivía en un gueto y el pueblo dominicano no vivía en ese gueto. Vivieron gente de Saint Thomas, vivió gente de las Islas Vírgenes, de Puerto Rico y finalmente de Haití, no dominicanos. Entonces yo no lo desconozco, pero estoy tratando de ser lo más breve posible. Yo voy a fijarme en cuatro factores fundamentales, pero en cuatro dimensiones del pueblo dominicano, su existencia y la voy a calificar, su voluntad y la voy a calificar, su historia y la voy a calificar y su conciencia y la voy a calificar. La interrelación de esas cuatro dimensiones es lo que resulta, adviene, deviene como identidad del pueblo dominicano. ¿Cuál es el primero de esas dimensiones? Mencioné la existencia, el vivir, el estar ahí, como dirían los filósofos. A nivel cotidiano, dada su condición atávica, una existencia atávica de abandono y orfandad. Recuerden la historia, la existencia del pueblo dominicano como un todo, el pueblo dominicano, no sus clases poderosas, el pueblo dominicano, al igual que la de cada uno de sus integrantes, pareciera estar atraída y hasta atrapada y resentida por el pasado. En ese contexto, la existencia transcurre como lo que es retenido por una rémora o potala que la condiciona a repetir una y otra vez los mismos vaivenes y aconteceres patrios. Al ritmo de las olas que la mueven, sí, la mueven, pero sin poder hacerla avanzar. Les doy un ejemplo. Tomen los escritos de Mejías sobre Lili, por decir algo en la cabeza ahora que me viene a la mente. Lean la última campaña electoral en República Dominicana que acabamos de clausurar hace una semana, dos, tres semanas. Ustedes van a ver que es el diálogo, pero es lo mismo. Hacia la misma trampa. Esa especie como de continuidad que hace que uno diga el diálogo. Pero esto es lo mismo. No avanzamos. Ese sentimiento, al más allá de los números, las estadísticas, ese sentimiento es el que yo llamo atávico. Como si por más alto que quiera volar el pueblo, prosperar con más premura o más lejos llegar, continuamente los retuviera una mano efectiva. No invisible, como decía Adam Smith. Una mano afectiva que efectivamente lo devuelve a su estado original de ingravidez. Es una existencia atávica. ¿Qué decir de la voluntad? Y se va a expresar así. No puedo entrar aquí ahora, pero ustedes indirectamente lo estaban mencionando en las distintas manifestaciones de las artes plásticas o no. Y en distintas formas estructurales, en distintas leyes, etc. Es como el motor que mueve sobre el que surge la existencia, sobre el que se percibe la existencia humana. Pero humana no, dominicana, en tanto que dominicana. No quiere decir que sea el único país que pasa por eso, porque hay una interrelación de otros efectos, de otros, de otras variables. La segunda que había anunciado es la voluntad en medio de esa indefinición existencial que ni siquiera permite saber qué se es, que no sea lo que no se es. Yo sé que no soy haitiano y tú que eres entonces. Yo no sé. La voluntad contrastada del mismo pueblo se contraría y contrapone a sí misma en cuanto hace y quiere. Por eso proceda a tientas en todo sin aparente orden lógico, disciplina o lamentablemente causa común. Deambula sin rumbo ni propósitos fijos que superen la búsqueda inmediata de su medio interés económico. Donde está lo mío en aras del bien común que desborden su voluntad individual y la general o que conduzcan la decisión con que se afronta a las penurias del presente en un esfuerzo colectivo. Dado ese zigzagueo volitivo, un día damos muestra de ser bravíos, heroicos, honestos, serviciales, pero otros tantos aparecemos siendo indiferentes y dóciles, sumisos y desleales. Lo que procuramos con una mano, con la otra lo abandonamos y deshacemos. El prócer de hoy, y no voy a mencionar para no discutir ahora estérilmente próceres particulares. Bueno, voy a mencionar uno para que sepan de qué estoy hablando. Santana, el prócer de hoy, mañana reclama su paga. Yo quiero ser marqués por tales motivos, claro está. Y a veces incluso traiciona la causa de toda una vida. Eso es lo que se refiere a la veleidad, contraposición, contrariedades que experimenta la voluntad. Y qué decir del historial dominicano, si no es que es un historial paradójico. Los episodios populares resultan paradójicos. Su realismo no es de corte mágico. Sabrán a qué me estoy refiriendo los que son artistas. Su realismo no es de corte mágico como el de connotados vecinos cercanos. Pues sale de un mundo objetivo adusto, poblado de una tradición oral, informal, espontánea, en la que abundan bondad e ingenuidad, pero sobran sin sabores y tribulaciones. No hay nada de mágico en ese paroxíneo. Ese historial atestigua que el pueblo labora para permanecer en su patria chica. Más termina en medio de devastaciones y siendo expulsado de ella como nuestra emigración económica en pleno siglo XX, XX y XXI. Ese pueblo no es leal a la corona colonial, pero termina cedido a otra. Además de abandonar cedido, abre el país al libre mercado internacional, pero pierde su negocio. Perdimos el mercado de tabaco negro en aquel entonces alemán. Pierde su negocio y queda excluido del orden y la riqueza que generan otros mercados como el azucarero, por ejemplo. Lucha por su república, por su democracia, por su constitución. No obstante, la recompensan con ocupaciones extranjeras de su territorio. Amén de un rosario de caudillos, dictadores y hasta uno entre otros encarnado como excelente tirano y benefactor de la patria nueva. Ponen a ese pueblo a tocarle y bailarle a los señores de este mundo sin que brillen sus ojos ni sus labios sonrían embriagados en medio de la fiesta. Imagino que saben los cuadros en la época de Trujillo. Sin embargo, más no por eso, ese pueblo no olvida ni deja de sembrar esperanzas, aunque sepa que le toca cosechar desilusiones. Es una de cal y otra de arena. Todos los episodios nacionales están llenos de cal y de arena. Si fuera, si estuviera hablando teológicamente de trigo y cizaña. Todo eso a dónde nos lleva, y casi estoy terminando, pero por favor, si están por ahí conscientes de lo que estoy diciendo, presten atención. Todo eso nos lleva, y es el cuarto rajo de identidad dominicana, a una conciencia escéptica. ¿A qué me refiero? La identidad del pueblo dominicano, de la cual yo no estoy hablando en abstracto, estoy tratando de darle sus rasgos culturales, a partir de los cuales viene la creación artística, la creación social, el desempeño político, económico, bla, 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 bueno, familiar, etc. La identidad del pueblo dominicano se descubre, no la descubren, se descubre finalmente aunada en su memoria y estado de conciencia. Dado su proceso de construcción social, el que hablé anteriormente, Dado su proceso de construcción social, termina logrando un resultado propio, singular. No es plural, es singular. En la medida en que se encuentra reunido a modo de crisol consciente de sí, en el que confluyen ese historial de incongruencias, Y una existencia cimentada en un pasado único, de desamparo y esfuerzos individuales. De ahí que la conciencia genérica de esa población concluya por ahora, yo no soy futurologo, concluya por ahora reconociéndose como escéptica. No tiene por qué ser optimista con ese historial, con esas paradojas. No tiene por qué ser optimista y carece de tiempo suficiente para descubrirse y regodearse siendo pesimista. Solo cuenta con su desorientación, sin sentido de pertenencia. Recuerden aquellas estrofillas de hoy soy español, mañana fui inglés, baby, y no sé qué, mañana no sé qué voy a hacer. Sin sentido de pertenencia, inseguridad y sobre todo la condición escurridiza que tipifican su credulidad e incredulidad. Y todo esto a la vez en vivo contraste, porque eso somos dominicanos. Digo, el pueblo dominicano, el pueblo dominicano es dominicano y no cubano, francesa y verdad. En vivo contraste con la conciencia estoica cubana que al sol de hoy todo lo soporta. O la conciencia infeliz del pueblo haitiano, que ya ni espera ni padece, recargada de opresión, desdicha y desdén. O incluso la solitaria, cien años de soledad o incluso la solitaria y traicionada del pueblo mexicano. La conciencia estoica del dominicano todo lo oye, todo lo duda y juzga. Como dice ese mismo gentío pleno en su sabiduría, a segundos tiempos, las cosas y quienes lo digan, quieran o hagan. De ahí que en medio de la muchedumbre dominicana, el estar chivo y cuidarse del gancho, gocen de carta de ciudadanía. A modo de resumen y conclusión adelanto que sin prejuicio de lo que acontezca en el futuro, es en esa unidad final de su estado de conciencia que se asienta y reúne la memoria colectiva de todo aquel que se reconoce y es reconocido como parte sustancial del pueblo dominicano. Repito, de todo aquel que se reconoce y es reconocido como integrante, como parte sustancial del pueblo dominicano. He ahí y concluyo el gran reto de la construcción social, yo solamente mencioné tres hitos, el gran reto de la construcción social de la identidad del pueblo dominicano. ¿Cuál es? Reconocerse, ser reconocido y perpetuarse. Tanto en las próximas generaciones herederas de tanto, como en ese mundo que el novelista denominó como ancho y ajeno, cuando sin otra arma que la creación literaria, intuyó que nuestra aldea ha llegado a ser global. Muchas gracias. Fernando, te están dando muchos aplausos. Yo los vi, no los oí. La verdad que ha sido una ponencia magistral y enfatizo lo de magistral, me ha encantado.